Bueno señores, muchas informaciones y a propósito, aquí tenemos un asunto que se ha debatido mucho. ¿Cómo fue que los diputados aprobaron el fideicomiso de Punta Catalina? Pues, luego del informe, el pleno de los diputados procedió a darle el visto bueno al proyecto que ahora está en manos del Senado y que ahora está en una discusión porque la gente dice que no, que no se debe aprobar. Y, ay señores, uno ve esto y se pregunta, pero, ¿y cómo es que los diputados aprueban algo y que una comisión de diputados lo conoció y no se dio cuenta que eso fue un diparate? Y eso creó un gran revuelo y el presidente de la república, Abinader, dijo que pedirá al Senado posponer su discusión para tratarlo ahora en el Consejo Económico y Social. Algo que debió hacerse por adelantado, no después del palo dado, porque después que el palo está dado, ya está dado. Pero, así fue. Señores, Banca América, ay, ay, Banca América, será disuelto ese banco. Eso lo dispuso la superintendencia de bancos, la disolución de Banca América. Y eso está generando muchísima preocupación y muchísimas preguntas que quedan sin respuestas algunas. De acuerdo a estatutos del PRM, el diputado Sadoki Duarte podría ser suspendido. ¿Por qué? Porque Sadoki Duarte fue enviado a juicio. Disolverán, ay, Banca América. Disolverán Banca América a la superintendencia de bancos. Tomará el control de ese banco. ¿Qué pasó ahí? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, esperemos que puedan las autoridades controlar la situación antes de mayores males. Se les informa a los depositantes y acreedores de Banca América que a partir del lunes 7 de febrero del 2022 deben acudir a las sucursales del banco a validar sus depósitos y otras acreencias o hacerlo de manera virtual a través de los canales digitales que la superintendencia de bancos pondrá a su disposición. Así ha informado la autoridad bancaria. O sea, la autoridad que rige los bancos en el país. Señores, otro banco con problemas en República Dominicana, algo que uno pensaba superado, pero ahora es diferente porque ahora las autoridades están buscando controlar la situación y se han dedicado a intervenir, a intervenir este banco antes de este banco antes de que falte el dinero para los ahorrantes, la gente. Ahí está. Cuando hay control, sucede eso. que tienen que intervenir para evitar males mayores. Ahí está la superintendencia de bancos anunciando la intervención de Banca América. Y esto es un mensaje para los otros. que si no pueden, van para allá. Diputado Sadocchi Duarte, deberá responder en juicio de fondo por la acusación de agredir a un arraso de la Policía Nacional. hermano. Señores, el diputado del PRM es duro. Ahora va a juicio de fondo. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este diputado que está acusado de agredir a un arraso de la Policía Nacional. Que él dice que no, que no agredió a nadie, pero lo tienen ahí y lo han llevado hasta las últimas consecuencias. Sí, a este le han caído arriba. ¿Por qué? Porque este es un diputado que ha sido muy perseguido. Esperemos a ver qué pasa. Aumento de la tasa de política monetaria no afectará a préstamos otorgados con recursos de estímulos monetarios. Esperemos que así sea, que así sea y que no afecte. El presidente del Colegio Médico dice, Mario Lama ha elegido muy mal a las personas que quiere atropellar. Salud unida jamás será vencida, vociferaban la mañana de este miércoles, miembros del personal médico del Hospital San Lorenzo de los Minas, quienes amotinados demandan al Servicio Nacional de Salud, el pago del mes de enero, que ya lleva retraso de ocho días. Ay, señores, hay que esperar a ver qué va a pasar con esta demanda de los médicos que están reclamándole a Mario Lama el pago, el pago de enero. El pago de enero es una cosa terrible, señores. Cuántas cosas no tiene que ver que los médicos no han cobrado a enero. Esas son cuestiones que se dan mucho en el mes de enero, cuando las autoridades se descuidan y no mandan a tiempo esa nómina. Bueno, vamos a esperar que puedan resolverles a los médicos, a los médicos que están ahí en pie de lucha y que están demandando su pago. Auditoría revela fallas y corrosión en planta de Punta Catalina. Emiten alerta epidemiológica para prevenir enfermedades en zonas afectadas por las inundaciones que han estado ocurriendo en provincias del noroeste de la República Dominicana. Ojalá, ojalá, que no haya males mayores y que no se produzcan brotes de enfermedades. Ojalá, quiera Dios, que no se produzcan brotes de enfermedades. Señores, pero hay mucha noticia hoy porque, Arnold, hay noticias de tres presos, de tres presos que se fugaron. Lo llevaban desde Baní para Najayo y se fueron. Se fugaron tres prevenidos. Y eso sucede, señores, en medio de un debate por el problema carcelario de la República Dominicana. Se fugaron tres presos en medio de este debate que hay con el problema de las cárceles en la República Dominicana, que dice Jean Alain que fue un descuido de las autoridades, lo que ha provocado todo el problema carcelario que hay en el país en la actualidad. Jean Alain salió a atacar a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay dificultad en las cárceles. Esperemos, esperemos a ver qué va a suceder con Jean Alain y su gente y qué va a suceder con las autoridades y las dificultades del problema carcelario de la República Dominicana. Esperemos, esperemos a ver qué sucederá. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión que trae muchas, muchas informaciones que usted tiene que saber. Vámonos, Arnold, de inmediato a los detalles de las noticias de este día. ¡Gracias!